Hola amigos, ¿cómo estamos? 22 de noviembre del año 2022. Me han consultado harto de términos de giro y yo hice un curso bastante bueno en el cual uno ve que ya no es como antes. Antes era más fácil, todo era radical en imprimir documentos, devolver documentación, pero ahora es un conjunto de situaciones. Vamos al grano. Voy a explicarle a nivel general qué recuerdos deben tener. Este es el caso de un 14D3, no vamos a hacer el 14A, que es más complicado, 14D3. Vamos a partir del supuesto de que es una empresa con contabilidad simplificada que cumple con los requisitos del 14D. Por error hay dos opciones. Llevar los activos fijos sin corrección monetaria a partir del año 2010, 20, 21, ¿cierto? y castigar las existencias. ¿Qué implica eso? Hay muchos contadores que castigaron y dejaron todo el valor en un peso y la existencia la llevan todo a costo y van reversando tanto ingresos como egresos. A nivel global, una situación puede haber una mezcla tanto de una persona natural, dos personas naturales o una sociedad de una persona natural. 50 y 50 en relación a su devorte. Un aporte global, un capital propio al 31 de diciembre de 2021, determinado por la renta, por la determinación del capital propio tributario, ¿cierto? Simplificado. Y además, con la opción de que este retiro o este término de giro sea el año 2022. ¿Por qué lo digo ahora? Porque vean que ya estamos prácticamente 22 de noviembre. Es imposible a alguien que quiera hacer algo en este mes que viene. La sociedad tuvo una renta líquida, tiene registros de arrastre, trae RAI, trae REC, trae SAP, trae también algunos SAP a partir del 1 de enero de 2017 con restitución. Ya era 14D, ha sido 14B en algún momento. Hubo una parte 14A y se transformó en un 14D3. Tiene SAP, el TUP, que viene del año 2016, ¿cierto? 30 millones con un crédito. Y tenemos los reajustes para el año. A nivel global, yo voy a tener un balance, ¿vale? ¿Qué debo hacer? Primero, reconstituir los activos fijos a la fecha del término de giro. ¿Estamos? Esta empresa compró una propiedad, ¿cierto? En el año 2022. Por lo tanto, yo lo que debo hacer, como es del 2022, el terreno no lo voy a dar a gasto porque no es un móvil útil o instalación. Entonces, se mantiene y ese valor, generalmente, no lo corregimos hasta el 31 de diciembre del 2019. Y de ahí va a ser antes que no se corrigió. La construcción, por ende, por ser un 14D3, yo la debería llevar el valor neto al resultado. Les dije que lo ideal es llevarla el activo fijo y si hay que depreciarlo, corregirlo, se puede hacer. Y esos ajustes son tanto agregados o deducciones de la RLI. Pero como esta compra es del año 2022, yo para efectos de renta líquida, debo llevarlo como gasto. ¿Cierto? El 2022 ya genera un balance. En ustedes, donde ven, que ya tengo propiedades, terreno y propiedades, ¿cierto? Y construcción. Pero, determino una utilidad líquida a junio de una pérdida, no, perdón, una utilidad, sí, de 133 millones. Yo determino los valores tributarios que están dados por el régimen 14D. Pero para efectos tributarios, yo tengo que obtener mi capital tributario normal, el que se termina en el 14A, mediante los valores de activos fijos corregidos y depreciados y también la existencia a valor de corrección monetaria. Tengo que retrotraer, depende del periodo que yo esté generando. Ya tenemos, para que a nivel global entiendan. Entonces, esta es la tarea del contador. Reconstituir todos los activos fijos, ¿vale? Por lo tanto, acá, claro, ¿eh? Se dan cuenta que el capital propio acá, en este caso, tengo un valor, pero es el valor corregido. Como es un anual, yo voy a hacer el término de giro a junio, tomo la utilidad del balance, agrego la previsión de impuesto a renta, porque no es un gasto, y deduzco, agrego el reajuste del PPM, por el reajuste anterior, y rebajo el valor libro del activo fijo. Pero este es el valor libro contable, sin corrección monetaria. Vuelvo a repetir, yo puedo llevar, a nivel general, a tipo IFRS, sin corrección monetaria, pero para efectos de un 14A, lo agrego. En este caso, en la renta líquida, yo rebajo esa compra. Y yo dejo un resultado tributario del 26 de junio de 2022 de 58 millones. El resultado tributario base imponible son 58, el impuesto transitorio es un 10%, son 5 millones 910, menos PPM. Yo debiera pagar, para nivel de renta, de término de giro a junio, yo estaría, en este caso, me estarían devolviendo 3 millones 6,2. Eso es independiente. Ahora yo digo, bueno, hago término de giro, luego mis registros los tengo que liquidar. Para ese verso, para ese efecto, yo debo efectuar el capital propio tributario. El capital propio positivo, ¿cierto? Del año anterior, son 180 millones, que viene terminado de 180 millones, ahí está, ¿no? Ahí está, bien. A nivel global, 180, aumenta la renta líquida del ejercicio, los 58, perfecto. Y rebajo el impuesto pagado del año anterior, los 16 millones, ¿vale? A valor histórico. Y eso me da mi capital propio simplificado, que no me sirve, porque debe ser el capital propio tributario financiero. Porque aquí, como hay una empresa y hay una persona natural, yo debo hacer adjudicación. Bueno, ¿qué quiere decir? Que los bienes a la persona, ahí vamos a ver, paga su global, y la empresa tiene que adjudicarse los bienes que hayan de ad, por derecho, por término de giro. Por lo tanto, son 222 como capital propio simplificado. Posteriormente, el capital propio financiero, el mismo total de activo, pero aquí yo ajusto. Ajusto. Ajusto, y en vez de 92 millones, que son los terrenos, ¿cierto? Le voy a agregar el valor corregido, ¿cierto? De mi activo. El terreno a valor tributario son 92, pero el terreno a valor tributario para capital propio y término de giro es más los 78. Entonces, ahí ya partimos con problemas, ¿eh? Y aumenta automáticamente a 311, el resto es los pasivos exigibles, ajustos pasivos exigibles, sacando la provisión de impuesto a la renta, que está en el balance, ¿cierto? Perdón, balance, acá, que estaría en el balance, ahí está, ¿cierto? Vamos acá, y las cuentas patrimoniales. ¿Qué son cuentas patrimoniales? Yo tengo que, este es el método del pasivo, entonces, son, en este caso, utilidad de capital, reserva, utilidad de acumular y utilidad del ejercicio anterior. 163 millones. Perfecto. Y hasta acá, ya, ya, aquí ustedes ya han visto que hicimos un 14D3, ya tenemos un problema en la determinación del capital propio para efecto de término de giro, que es el capital propio que nosotros siempre hemos visto. Lo que hace es que el capital propio simplificado es solamente la acumulación de pérdida de utilidad de acumular tributarias. Acá no, acá tenemos un efecto en donde mi activo no es gasto, sino mi activo es activo. Porque tengo que, tengo que reversar el efecto para poder dar el valor tributario y poder asignarlo al socio que corresponda. Bien, el RAID, el RAID, el RAID, el RAID para la terminación del término de giro va a estar determinado por el capital propio simplificado anterior, menos el aporte del capital para efecto tributario, cierto, CP, es el CP a 49, corregido. Y eso me da 121 millones de pesos. ¿Cómo compruebo los 222 millones que está acá? Lo compruebo en el capital propio anterior, más la base imponible, menos los impuestos pagados, me da 222. Estaríamos cuadrados. Pero este es el capital de determinación del RAID. El capital propio tributario, aquí a nivel global se determina el RAID. El RAID, como yo traigo un RAID que no se corrige, cierto, el RAID para efecto tributario son 100 millones. Pero si yo, en estricto rigor, viene del 2019, debía haberlo corregido por el 2020, 2021 y 2022 por junio. Bueno, ahí están todas las sumas, ¿ven? Uno sobre otro valor, uno sobre otro. Por lo tanto, estaríamos bien. Ese es el valor correcto, 118, no 100. Y el registro, el registro, tomo los altos anteriores que vienen en el registro tributario, cierto, no los corrijo. Y reversa el RAID. E ingresa el nuevo RAID, que son los 121, que están determinados acá. ¿Ya? Y posteriormente, ingresa el crédito del año, que es la terminación de la renta líquida imponible. Es como un pre-cierre. Y esto te da los altos acumulados. Esto es lo primero. Ahora, ¿qué precauciones podemos tener? Que el balance esté mal hecho. De que haya hecho una mezcla entre castigar los activos y castigar la existencia. Yo habría que reconstituir y lograr obtener este CPI. Correcto. Otro. Que yo creo que es el error más común. De que haya tenido un cambio de régimen. Y este registro no esté correcto. Por lo tanto, la peguita significaría reconstituir o rectificar estos registros. Para poder lograr los saldos de apertura para el término de giro. Que se van a revisar. ¿Entienden? Ahora, si esto está incorrecto, no pueden hacer un término de giro. Esto son evaluaciones que tienen que hacer. Tienen que hacer un check-click. Tienen que, como dice la colega. Tienen que hacer una evaluación de los procedimientos. ¿Cómo está la renta? ¿Cómo están los IVA? ¿Cómo están las declaraciones juradas? ¿Existen inconsistencias? ¿Existen rentas objetadas? Todo eso primero debe normalizarse para poder trabajar en este término de giro. Después viene cuando ya estamos listos. Están estos registros cuadrados. Están todos los procedimientos. Hiciste una evaluación. ¿En qué consiste la evaluación? Primeramente, determinar cuál es la obligación que utiliza la empresa. Yo debo pagar un impuesto. Menos PPM, tengo una recuperación. Por el lado de impuestos, estoy bien. Recupero. Pero por el lado, por el término de giro en sí. Yo tengo que liquidar mis registros tributarios. Entonces, mi capital propio, menos el aporte, me va a dar 192 millones. Y a eso, yo le debo agregar los créditos que tengo en mi registro. Sea tanto acumulados a partir del 1 de mayo del 2017. Generados al o a contar del, con restitución, que ahí tiene una mezcla. Y algunos saldos que venían del registro antiguo. Eso te da una base disponible de 212. Tomo los socios, 50 y 50, los distribuyo y le asigno los créditos en forma proporcional. Y ese sería, el primer socio, como una persona, es una sociedad, es un corona limitada, ¿cierto? Él va a retirar este valor. Se hace un proceso de retiro. Se informa como retiro y queda en suspensión de pago o no pago. Dependiendo si hay adjudicación o no adjudicación. ¿Qué quiere decir? Si es el dueño de aquel capital propio. En este caso, este capital está conformado por un activo menos pasivo. Y si tuviera por activo, y fuera, en este caso, son instalación y terreno. Está haciendo lo más básico posible. Por lo tanto, yo tengo que asignar, tanto para el socio y como para la empresa, su proporcional para que él lo ingrese en su cuenta de edad. ¿Vale? Retornar su valor. Por lo tanto, para la empresa de la limitada se entiende retirada. Y para el efecto del contribuyente, que lo efectúa la empresa, tributa automáticamente con un 35% sobre el valor. ¿Qué pasa en el caso del contribuyente? Entran los 96 millones, entra el crédito sin restitución, con restitución y el crédito forzado. Y te da la base imponible. Y a eso se le calcula el 35%. Luego, se toman los créditos con los efectos de restitución, que implicaría el 65% de este crédito. Y además, los créditos que le componen por el sin restitución, más el generado por el SAF. Eso le da un impuesto a pagar a este socio de 28 millones de pesos. 28 millones de pesos. Corona limitada toma su proporción, se le asignan sus créditos y se le hace una liquidación de un 38 bis. Donde se le indica que él tiene una liquidación de 26 millones y tiene los distintos créditos. A una tasa del 0.25. Y esto se mantiene en el control. Se traspasa al socio mediante esta información, mediante un certificado. Y él mantiene en su registro hasta efectuar la adjudicación. Seguimos. Pero como a algunos socios no les gusta pagar, tenemos otras opciones. Tenemos primero una reliquidación del socio por medio de reliquidaciones anteriores de sus registros de global complementario. Yo podría decir, mire, yo estoy reliquidando una tasa del 35, pero podría decir, mire, esto está así anteriormente. A ver, también está como un poco claro. Ahora está claro con el procedimiento. No sé si yo agradezco a la profesora la claridad de los procedimientos. Le estoy explicando el ejercicio de ella. Y indica que yo debería evaluar las tasas de los tres últimos años antes de efectuar el término de giro. 2019, 2020, 2021. Y saco las tasas proporcionales. Eso, yo digo, bueno, en 96 tomo las UTMs de junio a la fecha de término de giro. Y me va a dar la UTM anual. ¿En cuántas cuotas? En tres, ¿cierto? Por lo tanto, en cada año yo tendría que llevar 615.78. Tomo mi cálculo. Tomo la UTM de cada año. Tomo la base original de la renta. Tengo la renta. Aquí estaría la renta que le corresponde a pobreza UTM. El UTM me da los impuestos por restitución con esa UTM. Hago todo el retroceso y la renta liquidada. Impuestos reliquidados son 7 millones, 24 millones. Y hago la reliquidación. El impuesto original acá son 4 millones de pesos. Vamos a ver ahí. Ahí me falta una suma. Ahí 4 millones de pesos. Por lo tanto, el impuesto reliquidado son 24. Ya, con menos 4, luego, menos 4 que había de crédito. El impuesto, ahí le aplico los créditos que son por restitución, sin restitución, y diferencias por lugares complementarios, me da automáticamente una diferencia de 11, con la recreción de impuesto único, de 11 millones. En UTM está el valor, la llevo a la UTM actual. Lo que yo tendría que estar reliquidando por este método son 13 millones, en vez de pagar, ¿cierto? 28 millones de pesos. Eso tiene un valor. Aquí está el cuadro en forma vertical, ¿cierto? Por cada año, la UTM, la base originaria, la reliquidación, los créditos que se agregan, la base reliquidada, el impuesto reliquidado, los créditos, ¿cierto? Con restitución hasta el 65% y los créditos totales, ahí me daría lo que corresponde a cada año. Son 11 millones, ahí está. ¿Ven? Ese es uno. También está la opción de hacer una reliquidación anual, que es el mismo procedimiento, ¿cierto? Y logro la misma cantidad, ah, la reliquidación anual, como logro, es la misma cantidad anterior, ¿ya? Y lo reliquido en el formulario 22 y debería yo reflejar en una línea, ¿cierto? En la línea L73, que mi reliquidación total son 110 millones, ¿cierto? De los cuales yo, el impuesto declarado en el formulario 21, una reliquidación parcial y una reliquidación anual de 38 millones, ¿cierto? El impuesto reliquidado que yo hice en años anteriores son 13 y el impuesto declarado en el formulario 2991 son 38. Por lo tanto, a mí me queda un diferencial de 25 millones de pesos. Está difícil, no es tan fácil, ¿me entienden? Bien, esto es solamente el socio, ¿vale? Esto sería el aspecto del socio como empresa, entonces no es tan fácil. Si son dos socios, tendrían que hacer el mismo procedimiento. No pueden llegar y hacer el formulario y de ahí decir, bueno, no tengo lo viva hecho, no tengo la renta, no tengo los registros, no tengo, estoy complicado, no tengo, no sé cuál es la opción, entonces ya. Todo esto está en base a documentación y procesos claros. Por eso yo digo, pastelero, tú pastelero. Yo veo términos de género porque yo soy más especialista en proceso, en régimen, en rectificar, ¿ya? En hacer caso y llegar a este caso. Pero si hubiera que hacer este caso, tendría que mirar esto y dejar la tabla estándar. Después, ¿qué pasa por el lado de la empresa? Se habla de una adjudicación. La adjudicación consiste en que parte, yo digo, bueno, la fecha de adquisición y la fecha de término de giro, ¿cuántos meses hay? ¿Cierto? Hay 11 meses. Este aspecto debe reajustarse por, ya no sé, se reajusta por acuerdo al índice de precio al consumidor. Ahí está, por índice. Luego, el reajuste sería de 1.267. Esta es la fecha de adquisición de mi inversión. Yo invertí, ¿cierto? Y estoy haciendo término de giro. ¿Estamos? Sociedad Corona Limitada. Yo soy dueño del 50%. ¿Cuánto me costó a mí? 49 millones. Eso estaría hasta en la contabilidad. ¿Cuál es el costo de inversión? Bueno, el costo de inversión es este factor que está acá, 1. El costo de inversión es C... ¿Dónde está? C16. Esto oculto. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Vamos. Sería el costo de adquisición corregido por el año 2019, 2020, 2021. Y el año 2022, no tengo. ¿Estamos? 55 millones de pesos. Vale. La corrección del BP, como se dice. El costo de factor, según el inciso del artículo 38, es... Los 49. Aquí tengo que... Claro, este es el costo financiero. Y este es el costo de acuerdo al artículo 38 para la sociedad. Luego, el capital propio tributario, era lo que está determinado. Son 310 millones. ¿De dónde viene este valor? Este viene de cuando lo sacamos acá. ¿Está? Y está conformado por disponible, documento por cobrar, inversión, activo fijo, PPM, menos pasivos exigibles. No. Si eso se considera solamente el pasivo exigible, solamente las cuentas por pagar y esta. No, no impresionante porque no es una provisión. ¿Vale? Y esto te da... Los bienes de adjudicar por ambos son 310. ¿Qué se adjudica a él? Se adjudica el 50%. Por lo tanto, ¿cuánto es el costo de inversión de capital? Son 50 millones. De acuerdo, siempre es el mayor. ¿Cierto? Si es el mayor, el 38.000, se toma el mayor. El costo de inversión, hay una diferencia. Pero debe ser el costo de inversión. Luego, el ingreso por esta renta de mi adjudicación son 100 millones de pesos. Renta afecta a 100 millones. ¿Cómo se contabiliza? Yo digo, costo de bienes adjudicados por 155 millones. Costo de la inversión, 55. Otros ingresos no operacionales. Porque va a llegar activos. Yo invertí 49 y logré 155. Por lo tanto, otros ingresos por esta adjudicación son 100 millones. ¿Ya? Bajo los principios contables, son 155. Menos costo de inversión, son 150 millones de pesos. Otros ingresos no operacionales, son 49. Ese, ahí lo estoy analizando. Lo estoy viendo. Ahí lo voy a ver y lo voy a explicar de nuevo. Cada vez, lo que siempre es la teoría. Cuando tú te hacen una clase, tienes que verla, analizarla y ver las normas. Yo leo, 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 leo. Patrimonio financiero, participación, son 151.6. Luego, el diferencial entre el costo financiero y mi participación son 95. Luego, ajuste a la RLI. Resultado según balance de la sociedad. Y debo agregar automáticamente 95 millones de pesos. Que me va a dar los 169 que tengo que agarrar. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa ahora con la empresa? Claro. Dice, base imponible, los 100 millones. No tengo. No tengo deducciones de REX, si tuviera que agregarla. ¿Cierto? Y la base imponible son 100 millones de pesos. Por lo tanto, el impuesto es un... Como yo soy una empresa, tengo una tasa del 27%. ¿Cierto? Pago el 27% de esa utilidad. Al fin y al cabo, el socio, la empresa, va a pagar un mayor impuesto. Porque esta empresa acá, en este caso, tengo la renta, fecha de la renta determinada, 110. Los créditos pagados por el impuesto, impuesto declarado por la empresa, que son el... Es el impuesto de... Es el impuesto de... En el formulario 21.21. Aquí este está complicado. Esto lo voy a revisar un poquito. ¿Ya? A mí me gustó más la liquidación del impuesto color complementario. La liquidación del impuesto color complementario. ¿Cuánto es? Son 13. La evaluación. Son 13. Impuesto a pagar por el socio, 28. Vale. Pero cuidado. Aquí está. El impuesto de... Por impuesto final, si yo tuviera que hacerlo por la empresa, lo hago directo, es 35% sobre mi parte. Son 37 millones de pesos. ¿Cierto? Menos los dos, son 28. Perfecto. Vamos a ver la liquidación de una completa. Son 28. Pero si yo reliquido hacia atrás, como el impuesto único, o los bonos. Esto se ve mucho en los bonos. ¿Ya? A mí me va a dar 13. El anual está dado. ¿Cómo? Tomo los mismos cálculos. Tomo las tasas, lo impuesto, la renta reliquiada. Va a ser reliquiada, 187. 187. Va a igual ver. Ahí, ahí, ahí. Termina en... En 13. Lo mismo. Entonces, digo yo. Reliquidación, formulario 22. A final de año, digo. Rentas afecta al término de giro actualizado. 106 millones de pesos. Ok. 106. C16. Ok. Eso es de el socio. 106. 106. Más el IPC que cae de junio, de diciembre. El ajuste porque tengo que matar el impuesto. Porque el impuesto es de junio. Estoy haciendo término de giro en junio y hago el pago en diciembre, en la renta. ¿Vale? Es 4,2. Lo pago al final del año. Luego se ha crecido en 102. Impuesto del liquidado en el año comercial que fue del socio. Que íbamos a dejar el impuesto liquidado por tabla global complementario. 13 millones. Más el impuesto declarado en el formulario 2121 por 38 millones de pesos. Esta es la evaluación. Que hace dos mezclas. Ahí está. 37. Evaluación. 37. Ahí, ahí, ahí. Ahí me anduve. 37. Ah, tengo que hacer la liquidación de ambas sociedades. Ah, ¿ven? Hasta ahí llegué yo, ¿ven? Y eso es que yo, claro, yo puedo armar esto, puedo revisar, validar. Pero cuando es un término de giro, pastelera, tú pastel. Así que, si me asusto yo, asútense ustedes también, ¿vale? No se pongan a hacer términos de giro a esta altura. Nos queda muy poco. Así que vamos a seguir analizando este casito. Está muy bueno. Ya, después viene lo que son los procesos de obligaciones. Tengo que hacer el control de renta que están retiradas. Son los 96, ¿cierto? Tengo que hacer el anexo 5, el momento de la adjudicación. ¿Cierto? Y ahí estamos. Me están llevando por teléfono. Tengo una emergencia. Así que, ya. Hasta aquí lo llego y lo veo, ¿ya? Cuídense. Chao. Córtense bien. Chao. Chao.